Muy buenas tardes y feliz viernes para todos ustedes, espero que estén teniendo un excelente día, como siempre es un gusto acompañarlos aquí en KZW Noticias y con toda la información del pronóstico del tiempo, comencemos. A lo largo de esta jornada en el condado de San Diego, en las áreas montañosas, nos espera un descenso en la temperatura de 76 grados, Alpine 83, El Cajón 84, Oceanside 72 y al sur de San Diego y Chulavista oscilarán las temperaturas entre los 74 y 75 grados Fahrenheit. Para esta noche nos espera una temperatura de 70 con un clima despejado, montañas 49, valles 56, la costa 59 con lubosidad en la zona. Para el día de mañana nos espera una temperatura de 99 en los desiertos, montañas 76, valles 81 parcialmente soleado, al igual que la costa con una temperatura de 72. Para el día de mañana sábado estará parcialmente soleado con una temperatura promedio de 71, máximas de 73 y 75 entre las 11 y las 3 de la tarde y podemos esperar una temperatura de 68 a las 7 de la tarde. La humedad estará 68%, veremos el amanecer a las casi 7 de la mañana y el atardecer a las 6 con 8 de la tarde. En el pronóstico extendido nos espera nubosidad para sábado y domingo, sin embargo una ligera posibilidad de lluvias nos espera para la siguiente semana en lunes, se extenderá la nubosidad hasta el siguiente viernes con temperaturas promedio entre los 73 y 75 grados y mínimas entre los 61 y 57 grados Fahrenheit. Y hasta aquí con la información del tiempo, los veo la próxima semana en lunes con más información. Continuamos con KSY Noticias. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union.